Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Diario de Morelos, El Corte. Yo soy Rubio Montañez y esta es la información más importante acontecida en el estado de Morelos. En Morelos confirman el primer caso de lepra, se trata de una mujer. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica señaló que en México, en lo que va del 2020, tienen el registro de 89 casos en el país. Manifestantes bloquearon Avenida Morelos durante varias horas, lo que ocasionó caos vial en Cuernavaca. Tras el bloqueo, autoridades trasladaron áreas municipales del edificio Papagayo y Tesorería a otras dependencias. La Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría de Gobierno lanzó la campaña Es Valiente Ser Incluyente, la cual busca poner fin a la discriminación. Luis Héctor Herrera López, director general de Asuntos Religiosos del Gobierno del Estado, ha iniciado diálogo con la Iglesia Católica para tomar medidas y evitar contagios por COVID-19 ante las celebraciones religiosas de fin de año. Vecinos de Santa Catarina, en Tepoztlán, se quedaron sin agua por la contaminación del pozo. Gracias por acompañarnos en el corte, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter Diario de Morelos, donde podré encontrar con más detalle toda la información que le acabo de platicar. Yo soy Rubi Montañez y nos vemos la próxima.